Donald Trump ha estado imparable a la hora de firmar nuevos decretos y órdenes ejecutivas. Algunas de ellas han pasado inadvertidas para los medios de comunicación y para la comunidad internacional, pero no para las claves de CMI. Aquí se las contamos. Veamos cuál es el primer punto que tenemos preparado para hoy y son los grupos pro-aborto. Trump ya firmó una orden ejecutiva que prohíbe el uso de fondos del gobierno para subsidiar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto en el exterior, fuera de los Estados Unidos. Esta es una política republicana que comenzó a ser usada en 1980 y que fue cancelada por el presidente Obama. La ley prohíbe que las organizaciones extranjeras o ONG usen fondos del gobierno estadounidense para realizar abortos o para hacer campañas o alentar a realizar esta práctica. Estados Unidos destina cerca de 544 millones de dólares en asistencia a la planificación familiar en el mundo entero a través de la agencia de cooperación USAID. Veamos entonces el segundo punto y son las torturas en los interrogatorios. El terrorismo sigue siendo un tema sensible en la política de los Estados Unidos y por eso Donald Trump sugiere que está abierto a autorizar la tortura, pues según ha dicho, funciona. Por eso se muestra partidario de reinstalar la tortura en los interrogatorios. Esto sin duda alguna violaría la ley estadounidense que fue ratificada por el Senado de ese país en 2015. El nuevo director de la CIA, Mike Pompeo, dijo que podría contemplar también la posibilidad de nuevas técnicas como el waterboarding o ahogamiento simulado, entre otras técnicas. Según Trump, esto va a responder de igual a igual a las técnicas que está usando Estado Islámico con las que ha aterrorizado al mundo entero. Y nuestro tercer punto son las ciudades santuario. La orden ejecutiva congela los fondos federales a las llamadas ciudades santuario, es decir, aquellas ciudades que se muestran muy abiertas y protectoras a los inmigrantes y evitan las deportaciones de los indocumentados. La medida indica que le van a suspender los fondos si las autoridades locales de estas ciudades no proporcionan información sobre el estatus migratorio de las personas que detienen en las requisas. Entre las ciudades santuarios se encuentran ciudades muy conocidas como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami, pero el gobierno estipula que hay cerca de 300 ciudades o localidades o pequeños condados que son reconocidos como santuarios y que están muy cerca de la frontera con México. Usted puede encontrar más información sobre este tema en www.cmi.com.com En Twitter también nos encuentra como arrobaCMI la noticia, mi cuenta personal arrobaSantilogo, deje sus comentarios, participa en el debate con el hashtag claveCMI, también nos puede ver en vivo a través de Periscope y de Facebook Live. Los dejo con Gina que tiene más información. ¡Gracias!